¡Ursi y MagnoGeek, exploradores de otro mundo! En medio de nuestras ajetreadas aventuras, habíamos decidido tomar un descanso. Y como imaginarán, eso es imposible para la chatarra cósmica. ¡Santo meteoro! ¿Por qué siempre la chatarra arruina mi felicidad? Debía encontrar a MagnoGeek, pero ni siquiera sabía cómo poner en marcha la nave. ¡Ajá! Rastrear a MagnoGeek. Buscando. Objetivo localizado. Zona de peligro. Era mi primer viaje solo. Y aquí iba. Al principio, todo parecía normal. Zona de alta presión. Descomprimir. Estamos a 4.000 metros bajo el mar. Zona desconocida. No se registra luz solar. No se detectan algas ni oxígeno. La temperatura del ambiente es de 4 grados Celsius. Tan fría como la nevera del refrigerador. Ambiente no seguro para la vida. ¡Por todas las galaxias, MagnoGeek! ¿Dónde te metiste? Estaba aterrado. ¿Pero qué podía pasarme? Aquí abajo no había nada. ¡Por todas las galaxias y constelaciones monstruos! Si llegaba a sobrevivir, sería un milagro. ¡Esperen! ¿Ese era MagnoGeek? ¡Santo meteoro! Había descubierto un ecosistema muy extraño. Probablemente el más extraño del planeta Tierra. El único que no dependía de la luz del Sol. Y allí estaba MagnoGeek. No podía liberar a MagnoGeek y los peces monstruos me iban a comer. ¡Sería el fin! ¿Qué? ¡Me habían ayudado a liberar a mi amigo! De pronto, el tétrico lugar se volvió mágico. Por fin había comprendido que la vida dentro de la Tierra era posible hasta en el más insólito lugar. Al encontrar a MagnoGeek, había descubierto de lo que era capaz. ¡Me sentía orgulloso de mí mismo! ¡Me he he he! ¡Me he he! Gracias.